Hola, querida, ¿cómo estás? Buenísimas tardes, muchas gracias por acompañarnos un día más. Y bueno, pues me imagino que nos habías echado un poquito de menos con nuestros clásicos de batillos, así un poquito más traídos a tierra, ¿no? Para conversar aquí de charleta con amigos hoy sobre un tema que, por qué no decirlo, pues está bastante estigmatizado a nivel social, lo que se llama el debut sexual, porque no me gusta a mí tampoco nombrarlo como virginidad así a pelo, porque me parece bastante estigmatizante respecto de que el tesoro que albergamos como de ese primer encuentro sexual y además creo que tampoco cumple necesariamente con todas las realidades sexuales de cada cual. Dicho esto, dicho esto, pues contemplaremos cuestiones que tampoco estén dentro necesariamente de la heteronormatividad, pero cada uno, hijo, pues contará un poco su experiencia y debatiremos en torno a ello. Yo ya me callo para que pasen a presentarse pues nuestra chavalada del día de hoy abiertamente, pues no sé, pues una descripción, a lo mejor esto sirve, pues yo que sé, de LinkedIn, de ligoteo, esencialmente. Bueno, nos gustaría, nos gustaría hablar también, pues eso, de vuestra relación con el debut sexual, así como de intro. No sé si os apetece empezar por ti, por ejemplo, Fran. Bueno, es que si no os apetece es que... ¿Para qué habéis venido? No, cuéntame. Bueno, pues yo me llamo Fran, tengo 30 años, soy graduado en ADE, pero a día de hoy ejerzo como escritor y emprendedor. Y bueno, en relación al tema que hoy nos atañe, yo en mi caso perdí la virginidad con 25 años. Vale. Es algo que me ha atormentado muchísimo hasta que en teoría pasó. Ya veamos cómo entre todos lo definamos, pero sí que ese debut, como tú lo llamas, es algo que me ha atormentado un montón y pues bueno, agradezco mucho el hoy poder estar aquí y poder decirle a los jóvenes que puedan ver esto lo que ojalá me hubieran dicho a mí. ¿En qué sentido te atormentaba o qué te decía la gente? Pues una presión brutal de que si no debutaba sexualmente, pues no era tan hombre, incluso se dudaba de tu sexualidad. Se te atribuían connotaciones negativas, como pajero, como raro. Digamos que... No sé, el hecho de ser virgen, al menos como yo lo viví y creo que ahora tiene que ser peor, sinceramente, viendo cómo es la juventud. Hace que sea muy duro serlo y o incluso afirmar que lo eres. O sea, con toda la aceleración incluso de las redes sociales que a lo mejor no favorecen precisamente la conversación en torno a este tema. Eso es a lo que te refieres. Tal cual. Se da... Perdón. Se da por hecho que todos tenemos que saber de todo, que todos tenemos que ser los más valientes, que todos tenemos que ser... Pues quemar las etapas muy rápido y bueno, pues los que son así como yo, que se desarrollan un poco más lento, quemar las etapas más lentas, pues lo sufren. Edu, cuéntanos. Bueno, yo soy Edu, soy cómico, acabo de terminar bachillerato, de hecho. Voy a empezar ahora mi etapa universitaria y bueno, no he debutado todavía en mi etapa sexual porque bueno, te puedo decir que no ha llegado mi momento, todavía no me he sentido preparado o no he conocido a la persona indicada para eso. Y es verdad que lo que dice él, que hay una cierta presión por parte de todos. Yo por suerte, de la gente a la que me rodeo, mis amigos y demás, no sean personas que estén ahí todo el rato haciendo y haciendo comentarios sobre eso. Y por suerte la generación que creo que me he criado no... Tampoco ha habido mucho hincapié en eso. Creo que estamos teniendo mucha suerte con mi generación y las próximas que vienen. Entonces, pues en ese sentido he estado cómodo, pero sí que es verdad que tontos y gilipollas hay en todos lados. Entonces, te los encuentras sí o sí. Y es verdad que más de una ocasión pues es como... Pues eso, en cuanto estás conociendo a una chica o estás de fiesta o tal, es como que... ¡Venga, venga, venga! Y tampoco es eso. Absolutamente, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Desde dónde nos zoomías? Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona. Muy bien, cuéntanos un poquito de ti, preséntate, di lo que quieras. Bueno, pues yo soy Miguel, soy periodista y comunicador audiovisual, ya que voy a terminar un máster de televisión. Y bueno, nada, mi experiencia es un poco diferente a lo que han comentado ya. Yo, la virginidad, bueno, mi debut sexual, que me ha gustado cómo has cambiado el concepto, fue relativamente pronto, con 16 años, pero yo estaba dentro del armario en ese momento. Entonces, fue una experiencia que viví y se quedó para mí. De cara a la sociedad, mi familia, mis amigos, yo aún no había tenido ninguna experiencia. Entonces, estuve cuatro años más en los que, de cara a la gente, era una cosa, aunque mi experiencia era otra. Tenía una doble presión social. Por un lado, el armario, y por otro lado, el tema de la virginidad. Entonces, bueno, creo que por ahí puedo apostar a una visión diferente, que creo que mucha gente también se sentirá identificada con esto. Qué bueno, Miguel. Qué bueno. Además, es que yo también tengo bastantes... Bueno, bastantes. Tengo un par de testimonios cercanos también de chicos del colectivo, que efectivamente ellos tuvieron sus debuts sexuales, todo, pues con personas a las que no les apetecía, bueno, pues en fin, sus cosas. Es que se comentaron muchos patinazos. Yo estoy intentando aquí sortear buenamente palabras como follar, etcétera, pero es que al final se tiene que decir, querida. Chaoco, papi, chaoco, mami, en este caso. ¿Cómo estás? Chaoco, linda. Chaoco, cuéntanos un poco qué te dedicas, qué haces, cómo te defines, y cuál es tu relación con la sexualidad. Pues... Hola, yo soy Chaoco y soy creadora de contenido artístico, soy diseñadora e ilustradora, y me dedico también a tiempo casi completo a cuidar a Romero. Soy asexual, o sea, soy de orientación sexual asexual y nunca he hecho el mete-saca, si dice así. Sí, puedes decirlo como quieras, se ha entendido. Y has sufrido, o sea, bueno, has sufrido, me imagino que sí que has recibido distintos comentarios en torno a tu orientación sexual. ¿Qué es lo más común que se cuestiona respecto de esta preferencia? Pues desde que eso no existe, invalidar completamente la orientación, empareja pues bastantes cosas graves como intentos de violación y chantajes pseudoemocionales para ello, invalidación también del colectivo LGTBIQ+, aunque no lo parezca. En fin, un sinfín infinito de cosas. Pues debatiremos ahora cuál es la definición para... Cuál es nuestra definición sobre el debut sexual, la virginidad y todos estos conceptos. Muy interesante. Josué también nos acompaña por aquí. ¿Qué tal, Josué? Cuéntanos. Pues soy Josué, tengo 28 años. Trabajo como comunicador en una fundación y soy creador de una plataforma que se llama El Cafetal, en la que queremos acercarnos al ser humano a través de la metáfora del café y conocernos un poquito de forma integral. ¿Cómo? O sea, como a través del café, como que... Él se llama El Cafetal y la idea es que jugamos con la metáfora del café que tiene diferentes procesos, el origen, el tueste y nos acercamos al ser humano a través de esos procesos del café para entendernos, conocernos y explorar un poquito más quiénes somos. Vale. Yo estoy tostadísima. ¿Estás tostada hoy? Sí, tostadísima. Pues sería genial que vinieras al Cafetal y nos contaras más. Ah, vale, perfecto. No, 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 apuntado queda. ¿Cuál es tu experiencia o tu relación con la sexualidad? Mi relación con la sexualidad, imagino que convulsa como la de todo el mundo. El término virginidad es un término con el que nunca hice las paces, la verdad, y estaría guay que habláramos hoy porque creo que definirlo me cuesta un poco. Estoy casado, entonces tengo sexo e intento que sea lo más sano y lo más disfrutado posible. Consensuado, todas estas cosas. Esas cositas, sí, en un ambiente de seguridad en el que estemos más preocupados el uno por el otro que por nosotros mismos y ahí estamos, ahí estamos. Casado con 28 años, por algún tipo, o sea, ¿tienes alguna vinculación religiosa o no necesariamente? Soy cristiano y me casé hace unos cuatro años con Paula y... Desde aquí un beso a Paula. Un besazo, por favor. Claro que sí. Y nada, casado porque entendí en el momento que Paula era la persona en la que quería compartir mi vida, una persona que entendía que me conocía y me amaba, a pesar de conocerme con todas mis cositas. Y nada, a partir de ese momento pues empezó la... ¿Guardaste el tener relaciones sexuales hasta el momento de tu matrimonio? Depende de lo que se defina como relación sexual, claro. Ah, vale. Entiendo que es algo que discutiremos aquí, el tema de la virginidad, ¿no? O si nos vamos a ir a la resistencia con broncano y hacemos los 0,2, 0,5, 0,8 y ese tipo de cosas. Yo recuerdo, de hecho, cuando era adolescente en el instituto que mucha gente le hacían esa pregunta de ¿eres virgen? Y recuerdo a mi amigo decir, sí, sí, soy virgen. Pero claro, tú sabías que se había comido con su pareja hasta el alma. Entonces tú decías, jope, virgen, si vas a ir a la resistencia te sale 17 en el último mes. Entonces, bueno, entiendo que es un poco subjetivo. Entiendo yo también. Pero mi virginidad, en el momento del Josué de 14 años, si lo hubieras preguntado, él te hubiera dicho, sí, yo no he hecho el sexo. El metesaca, como ha dicho Chaoco. Porque yo no había hecho metesaca, así como ha dicho Chaoco. Entonces, sí. Cris. Bueno, yo soy Cris, soy cómica y técnico y, bueno, pues, yo no he hecho, no sé cómo me has dicho. El metesaca. El debut. El debut sexual. El debut, eso, se me ha olvidado. Y no sé qué más. Bueno, me parece suficiente. ¿Qué te parece que me empieces describiendo un poco qué es para ti este concepto de virginidad o de debut sexual? Pues quizá yo lo tengo un poco muy básico, como hemos dicho, de metesaca, de tener relaciones. Y, o sea, nunca me he planteado que pueda ser otra cosa porque la sociedad te dice que es eso y ya está. No le das importancia, sí. Sí le doy. De hecho, hablo de ello en mis monólogos, que es, o sea, lo cuento sin ningún tapujo. Pero sí es verdad que en mí luego los cómicos, a mí, bueno, en tu caso, no sé. Sí, yo, sí. Estamos en el mismo entorno. Sí, sí. Yo hablo, de hecho, termino mis shows hablando sobre eso y, bueno, y de hecho lo dejo al final. Porque, bueno, pues en el humor se juega mucho con los estereotipos y con la forma de pensar de la gente. Entonces, juego mucho con eso, lo suelto al final y la gente es como que, y se entienden muchas cosas que he contado antes. Y como que la gente se queda ahí un poco soqueada. Es un tema que tensa, dirías. Sí, sí. De hecho, es muy gracioso. Llevo haciendo este texto como igual siete meses, una cosa así. Y he visto reacciones. Es de siete años y yo, eh, weón. No, no. Bueno, y he visto reacciones muy curiosas en la gente, a veces en el público, como de tal. De hecho, una vez me acuerdo que un tío me dijo, se nota, se te nota. Y me quedé como, sí, sí. Luego del tío se fue, no pude hablar con él, pero me hubiese gustado saber en qué. ¿Por qué? ¿Por qué se nota? No sé, por curiosidad, vamos. No por el tema de corregir nada, sino por saber yo también. Bueno, que también, a lo mejor, es como para decirle, oiga, métese usted en su movida. También, también. Pero es una cosa que hablaba antes con Cris, que igual contado desde la comedia, desde el humor, igual es menos, hace menos, como que te da menos cosilla a veces hablar sobre ello. Porque sí que es verdad que por la presión social y por, y bueno, pues eso, por la gente de la que estás hablando a veces, y si no tienes mucha confianza, igual te da un poco de cosilla. Pero a veces con el humor, con la comedia, tal, estás ahí encima de un escenario y con la inercia lo sueltas. Pero sí, o sea, yo no sé, no es una cosa que yo vaya pregonando por ahí a veces. Incluso te paras a pensar y dices, ¿qué va a pensar la gente de mí? No sé. Supongo que, no sé, tampoco quiero sentirme muy culpable por eso ni nada. No, no, absolutamente. Fran, ¿cuál es tu experiencia? ¿Crees que deberíamos de sentirnos, bueno, pues necesariamente, o sea, deberíamos de sentir el debut sexual como algo necesariamente especial? Puede ser algo sin más. ¿Cómo lo entiendes tú también? Yo recuerdo que, como he dicho antes, toda mi vida me atormentó. Y bueno, cuando conocí a una chica, con 25 años yo, que me gustaba, que me hace sentir especial, etcétera, y lo hicimos. Yo recuerdo que fue un desastre y lo primero que pensé fue, esta puta mierda es. Eso fue lo primero que pensé. ¿De verdad llevo toda la vida atormentado por esta puta mierda? Perdón por la mala expresión, pero es que fue una decepción. Al mismo tiempo que una liberación, por ver que era una tontería, si lo he dicho, si es que es un desastre, si el debut siempre es un desastre. Pero bueno, ya te quitas la losa y ya está. Y seguía siendo el mismo Fran por la mañana que por la noche. No cambió nada. Entonces, yo lo vi una tontería y no me gustaría que nadie se sintiera mal por ser virgen, porque no. Es algo muy personal, cada uno quema las etapas a su tiempo y que de verdad, al día siguiente no te salen superpoderes. Ni haces así como Spiderman y tira hasta la araña. Sigue siendo la misma persona. No cambia nada. Miguel, porque crees que sigue habiendo un estigma hacia las personas que todavía no han tenido relaciones sexuales. ¿Tiene algo que ver con que, bueno, pues eso, tengamos conceptuado que este debut sexual tiene mucho que ver con el metesaca, como decía Chauco, o porque no entendemos de mayores prácticas o esa es la más común? Sí, al final yo creo que muchas veces lo reducimos a eso. Y en general, el sexo al final muchas veces lo entendemos como un premio, como algo de lo que, pues, contarlo y creerte superior a otra persona por haberlo practicado a otra persona. Yo creo que este concepto lo tenemos superarraigado y ya de base, por eso es, pues, pasa esto. Pero lo que decías de reducirlo totalmente, saca, en mi caso, yo no considero mi primera relación sexual, no hubo penetración en ese caso. Y yo considero ese momento mi debut sexual. Entonces yo creo que cuando de verdad pasas, pues, más allá de un beso, cuando llegas a ese primer momento de intimidad con una persona en el que hay una confianza y en el que hay un momento de, pues eso, más íntimo, yo es lo que considero como mi primera experiencia y creo que debería considerarse así. Pero sin embargo, pues yo creo que se reduce mucho más a algo más, un metesaca y por eso este problema. Sí, lo que se llama una visión falocentrista que encima, por ejemplo, excluiría a otras personas como las lesbianas, ¿no? O sea que a lo mejor no necesariamente, pues, bueno, pues práctica en penetración. Chaoko, háblanos un poquito más de, pues eso, de cuáles son las relaciones de poder que ejerce la sociedad respecto de nuestra sexualidad. Es que hay muchas cosas determinantes y muchas cosas implicadas, desde la religión hasta, pues mismamente, de recaer otra vez esa visión falocentrista y patriarcal. Y que todo culmina en el metesaca, cosa que yo también considero que el hecho de tener una relación sexual no implica una genitalidad ni siquiera en sí explícita. Entonces, yo qué sé, lo que puede ser para uno tener una relación sexual, para otro puede ser un simple magre o al revés. No sé, ¿me explico bien? Oye, Chaoko, tú antes has dicho también que, bueno, mucha gente no entendía que era la sexualidad. ¿Nos la podrías explicar, más o menos, así como un poco para dummies? Pues la sexualidad es una orientación sexual donde no tienes atracción sexual nula o muy poca hacia otras personas. O sea, que no te atracias sexualmente a nadie, básicamente. Eso no implica que haya gente asexual que tenga sexo o que no lo disfrute. No es nada del celibato, ni nada de ninguna tara mental, como dicen muchos psicólogos, ni nada por el estilo de su orientación. Entiendo. Cris, ¿cómo reacciona la gente cuando, bueno, pues tú comentas cuál es tu situación sexual actual? Si es que lo comentas. Pues, hombre, si lo comento, en un escenario, entonces, generalmente muchas veces se me ha parado mucha gente después del monólogo a, ah, pero eres virgen, ¿es verdad el monólogo? Es verdad que los cómicos podemos mentir en el monólogo a veces, y entonces la gente como me ve que soy una chica, pues, que para esta sociedad, pues, estoy delgada, estoy tal, y como que no tendría, normativa, que no tendría ningún problema. Es como, ¿y por qué eres virgen? Hombre, pues, porque no quiero, no tiene, o sea, por, no sé, la gente se queda un poco, y luego la siguiente pregunta siempre es, ¿pero eres religiosa? Y es como, no, no tengo por qué ser religiosa. O sea, siempre te lo llevan a ese punto, y es verdad que mucha gente, y luego los cómicos también, que son como son siempre todo el rato, pero hazlo ya y tal, y es como, bueno, lo haré cuando yo quiera, no tengo por qué hacerlo. ¿Cómo te gustaría que fuese tu primera vez? Pues, me gustaría que fuera con alguien que esté cómoda, que me transmita. De hecho, hace poco conocí a alguien, y que ya no, pero, pero sí que sentí el, oye, pues a lo mejor este chico me hace sentir bien, me siento cómoda, y, o sea, quiero conocer a alguien que me merezca la pena, no quiero coger y hacerlo por hacerlo, me parece absurdo, y aparte que para mí es algo muy íntimo. Josué, respecto de, bueno, la decisión que tú tomaste de casarte joven, ¿habías recibido previamente mucha presión por parte de tu entorno, de amigos, cómo se vivía, es algo que era tabú, que no se comentaba, cómo era tu caso? Comparto un poco la visión de Frank, además yo también soy bastante renovativo como hombre, entonces yo recuerdo comentarios en mi clase de instituto, si alguna chica parecía que estaba interesante, que claro que cuando pasan las semanas o los años, algunos compañeros de clase dicen, a ver si va a ser gay, que no hay ningún problema que sea gay, pero es que no lo era, era heterosexual, entonces recuerdo esos comentarios de decir, a ver si al final va a resultar que este esconde cosas, entonces claro, a mí por mi personalidad me la traía un poco al pairo, pero entiendo que a diferente gente era, pues, jopé, bastante chungo, era sobre dar una presión grande de decir, tengo que tener sexo ya, cuanto más y mejor, y eso me raya porque creo que alrededor de la sexualidad hay mucha presión, presión que lleva a gente que ha tomado la decisión de decir, no quiero tenerlo, porque entiendo que quiero tenerlo en un contexto X o una persona a la que ame o wherever, a incluso acabar concibiendo la sexualidad como algo sucio, o sea, he conocido a mucha gente en sitios que acaba viendo el sexo como algo oscuro, algo tabú, y por otro lado, a muchos amigos o amigas que han tenido sexo y que quizás no querían tenerlo, que quizás decían, no estoy ready, de hecho, estaba pensando en el programa de hoy, de una amiga, una relación con ella, diciéndome, Josué, llevo con mi novio más de un año y ya me toca, y yo me acuerdo de preguntarle, pero ¿por qué te toca? O sea, ¿quién ha dicho que te toca? Es que él me dice que me toca, pero tú quieres que te toque, porque entiendo que la sexualidad la compartimos con quien queremos, ¿te toca o no te toca? ¿Por qué te toca, tía? No lo sé. Yo creo que quería decir una cosa también. Te iba a preguntar también, Edu, a ver si me lo puedes complementar. ¿Esto tiene mucho que ver con la madurez sexual? O sea, ¿la gente tiene una madurez sexual en un momento determinado? No lo sé, no lo sé. Yo lo que quería decir era, incorporando también un poco a eso, que lo estamos centrando también mucho en el tema amigos. Pero yo, por ejemplo, tengo muchas experiencias con temas familiares, con familia. Eso de, por ejemplo, llegar a Navidad, las cenas de Navidad, y el típico comentario de, bueno, ¿cómo vas? Y que sea año tras año decir, pues, que no hay nada. Pues la gente ya como que empieza a sospechar, el típico tío así, en plan, cuñado, te empieza a mirar raro. ¿No sospechar de qué? Es que es como, realmente, como para intoxicarle la mayonesa. Claro, claro, claro. Y es lo que dice José. Es justo eso. Es sospechar de, a ver si, a ver si no... Claro. O sea, sospechar, claro, es una palabra muy fuerte, porque es como si hubieses cometido un asesinato. Claro. Pero es eso, y como que ya te, ya como, si ya van pasando los años, y yo qué sé, pues, los 19, tal, no sé qué, los 20, y ya te van preguntando, y ya como que se creen con la legitimidad de empezar a ayudarte. Como de, como que... A exigirte, a pasarte un catálogo. Claro, claro. A llevarte a bodas. Exacto, exacto. Como de, de hecho, hace poca vez estuve en una boda y era eso, iba con mi prima, que es de mi edad, y era como, venga, seguro que aquí sí. O te empiezan a dar consejos, ¿no? Pues que lo que tienes que hacer, lo que tengo que hacer es vivir mi vida como quiero, no como tú me digas y con las cosas que te ponen pautas. Como, no, mira, es que lo que tienes que hacer es esto y ya la pierdes y ya eres feliz. Es que igual yo ahora estoy bien así y cuando llegue mi momento, pues yo sabré lo que hacer, ¿no? Miguel, se están comentando, como puedes observar, cosas gravísimas que me imagino que tú también has vivido en tus propias carnes como persona dentro del colectivo. Uno de los mayores temores que tenemos por parte de los familiares, más conservadores, no todos, es que a ver si no va a ser de la orientación sexual que nosotros tenemos concebida así, a golpe de vista. ¿Esto qué supuso para ti? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues, bueno, escuchándolo me sentía muy identificado todo el tema de las comidas familiares, de esa presión, porque, claro, es lo que decía al principio yo, al final eran como dos tipos de presión diferentes, no era, no tienes novia todavía, no traes ninguna amiga, era por un lado de, no tienes nada con nadie, o sea, esta presión de la virginidad y por otro lado era como, vale, soy gay. Entonces, era una situación bastante complicada. Yo, bueno, entiendo lo que decía Edu, pero es verdad que con las personas del colectivo creo que a muchos nos ha pasado esta situación que a nivel personal para gestionarlo es muy complicado. Y yo recuerdo que cuando ya salí del armario tuve como la necesidad de tener muchísimas experiencias de golpe y sobre todo de proyectarlo, de contarlo, como de reafirmarme en eso, de, wow, he estado con este, he estado con el otro. Precisamente porque como es lo que había vivido con mis amigos heteros y con el ambiente, pues también en mi familia, el no poder haberlo contado yo nunca, el no poder haber estado yo en esa situación, me hizo como saltar con esa actitud. Y, bueno, no sé si vosotros también alguno lo habéis vivido así, pero esa fue mi experiencia. Tengo un comentario a lo que estás haciendo porque, insisto, yo como Mariliendre barra baja oficial he tenido varios amigos del colectivo que no solamente les han precipitado las experiencias con otros hombres, sino que no eran en circunstancias ni muchísimo menos óptimas, que era a través de ciertas aplicaciones, o sea, absolutamente cosificados, con tíos mucho más mayores que ellos, cuando te hablo de 10, 15 años de diferencia, y que entonces era como un pequeño galardón, incluso con 19 años, pues me tira uno de 35, 37. Años después todos caemos en tremendo sórdido, ojalá localizarle, denunciarle públicamente, audiencia nacional intensifáis, porque al final no solamente esa presión te lleva a precipitar tus relaciones, sino hacerlo con gente que está, por qué no decirlo, esperando el momento de esos, como dice Ignatius, jovencitos confusos. Chaoco. Una cosa, querida. ¿Por qué es importante que haya referentes asexuales que no sé si a ti, por ejemplo, te llegan algunas consultas o gente que te escribe diciendo oye, yo también me siento así? Porque realmente hay como una ausencia del debate de la asexualidad en general, en la sociedad. Hay una de calma, la arena, o sea, viene gente a preguntarme cosas, a pedirme ayuda, pero la gran mayoría de gente que me viene es gente a discutirme si soy o no asexual, gente a amenazarme de muerte por mi orientación. Ah, amenazarme de muerte. No entiendo por qué exactamente. Entiendo. A veces afecta a eso. Y sí que viene gente joven a pedirme ayuda, consejo, o identificar cómo ellos pueden saber si son asexuales o no. Y bueno, yo hace tiempo que no hago activismo asexual porque realmente me quemo muchísimo. Y sí que están en los vídeos que hice en YouTube y algunos que voy haciendo en TikTok, pero es algo que me quema bastante y me pone de muy mal humor. Y ya pues... Chaoco, ¿y hay alguna persona activista que nos pueda recomendar? Ahora mismo no lo sé, porque estoy bastante fuera. Sí que hay algunos canales, pero no sé exactamente ahora cuál decirte. O sea, que no sepamos qué decir o que yo misma no sepa señalar alguno, quiere decir que hay una ausencia y por lo tanto se invisibiliza y al final, lógicamente, como no se visibiliza, pues se tiende a estigmatizar. Un comentario que yo quería hacer es precisamente que tú has hablado de las redes sociales. Cris, ¿crees que vivimos ahora mismo y Fran en un momento hipersexualizado? O sea, en el que las redes sociales han contribuido a exponenciar esto mucho más drásticamente. Bueno, yo creo que... O sea, no lo sé. Yo en redes sí es verdad que quizá porque mi algoritmo está bien y no veo nada, pero no lo sé realmente. O sea, yo lo vivo más en persona que me dan presión. Bueno, no mi entorno más cercano, gracias a Dios, porque mi entorno cercano me respeta, pero se vea que los cómicos muchas veces como... Te metes a presión en redes, no lo sé. No sé tú... Yo pienso que sí. Sí, hipersexualizado. Al final, nos guste o no, Instagram es una red... Por ejemplo, bueno, es cualquier red social, son todas de imágenes o de vídeos donde lo que más habla más es una imagen que un texto y bueno, al final, eso sumado a que está todo lleno de cuentas falsas y de cuentas que no sabe qué hay detrás, pues hace que todo se hipersexualice, que todo se vuelva muy... Con odio, con críticas, con juzgas y bueno, pues sumado al tema es eso, que de por sí ya de cara, por ejemplo, como con Edu o... Bueno, todos, ya de por sí te dicen imagínate con un perfil falso, donde tienen impunidad para decir lo que quieran y para sexualizar y para juzgar y al mismo tiempo a nadie les va... No te puedes ni defender. Se habla todo el rato de este momento del debut, pero... ¿Estabais preparados, por ejemplo, Josué? O sea, quiero decir, ahí... O sea, aprendiste de alguna forma, algún amigo te contó, no sé, o todo a través del porno. Claro, todo a través del porno. O sea, hay un tema ahí que ocurre cuando la virginidad y sobre todo si estás en algún ambiente un poquito más quizás religioso o tal, que se suele concebir un poco... Tabú. Una dualidad un poco rara de puros, impuros, santos y pecadores. Claro, curiosamente, cuando te acercas un poco a la movida, por ejemplo, y cuando te acercas en el cristianismo a la predicación famosa del Semón del Monte de Jesús, él ahí coge y dice esa movida de oye, que los adulteros no son aquellos que... Sí, son aquellos que codician, que objetivizan, que instrumentalizan, aunque sea en su cabeza a una persona... Los adulteros son unos sapos, pero nada que ver con el sexo, entonces. Sí, tiene que ver con el sexo, pero claro, él sube la movida para arriba y dice oye, que no eres adultero únicamente si tienes sexo con la vecina, eres adultero también si las instrumentalizas y las objetivizas en tu cabeza. Entonces, claro, eso creo que es cierto y yo, por ejemplo, había llegado teóricamente, yo en mi cabeza yo pensaba, yo he llegado tremendamente limpio y puro aquí a este momento, pero yo llegaba bastante tóxico, tío, en mi cabeza. Había objetivizado un montón de mujeres en el camino, muchas, igual que me sigue pasando hoy, ojalá y no lo hiciera, la verdad, y había consumido porno, evidentemente, como toda la gente, entonces creo que llegas contaminado, ojalá y no llegaras contaminado, pero llegas contaminado, incluso yo diría psicocontaminado hoy. A pesar de eso, había una idea también de la primera vez va a ser terrorífica. Entonces yo iba... O sea, ¿no habíais hecho comentarios, por ejemplo, entre un grupo de amigos con naturalidad? Claro, claro, no sé si, Josué tranquilo, que llegas allí un par de segundos y a casa. Esos comentarios ocurren, yo me acuerdo el día de mi boda que eran mis colegas de la universidad, Josué prepárate, que... Y luego fue la otra. Josué, qué miedo, la verdad. Pero luego lo increíble es que fue espectacular. Pero lo increíble todavía más es que yo me sentí mal después. Si ha ido bien, ¿qué ha ocurrido? No, pero no hubo una comunicación, Josué. Claro que hay comunicación, carallo, pero estamos en un momento en el que tú dices... Claro, que a lo mejor no es momento de abrir hilo. No, no, que no sé ni cómo procesar yo la movida. O sea, yo estaba completamente cómodo porque yo me sentía conocido y amado por parte de mi pareja. Entonces estaba... O sea, yo creo que el sexo es el momento más vulnerable que el ser humano puede experimentar en la vida. Lo creo siendo cierto. Entonces por eso yo siempre defiendo que el sexo si lo tienes lo tengas con una persona que no te vaya a abusar, que no se vaya a aprovechar de ti, que no vaya a estar más preocupado de su bienestar que del tuyo. Y yo estaba cómodo con eso, pero aún así llegas y... No tienes ni idea de la vida. Sí, el tema del consentimiento es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Pero no solo el consentimiento, Inés, en el punto de decir te voy a forzar, sino en el punto de que muchas veces hay mucha gente que se acerca a una relación sexual instrumentalizando a la otra persona. Estoy mucho más enfocado en que tú me des el placer que yo busco por encima de si te está gustando o no te está gustando a ti. Por encima de si estás bien o no estás bien, si estás cómodo o no estás cómodo, si estoy pasando un límite o no lo estoy pasando. Por eso, por eso, Jopé, yo ahí estaba bien. O sea, yo estaba en un ambiente seguro para tener sexo. Aún así, claro, eres un pollo de corral, no tienes ni idea de lo que está ocurriendo. Claro. Y después incluso no sabes ni cómo sentirte. Yo estaba ahí un poquito diciendo que acabo de ocurrir, no lo sé, hasta guay, pero no sé dónde estoy tampoco. Hay que disfrutar también eso, Miguel, ¿cómo en tu caso, por ejemplo, no sé si recibiste algún tipo de educación sexual durante tu época académica obligatoria o que te llevó a tener tus primeras prácticas con cierto conocimiento de causa? Porque, claro, todo esto me hace bastante gracia que se estigmatice de y nadie coge y te dice pues mira, esto es incómodo, duele, pica o no pica o es graciosísimo o tienes que utilizar este líquido o no utilizarlo o no necesariamente tiene que haber una penetración en todo esto. Entonces, me hace gracia porque todo el mundo lo exige sin tampoco entregar un manual de instrucciones necesariamente. Pues mira, a nivel de educación sexual, nada. O sea, nada. Al final, pues lo que comentaban, ¿no? Pues por el porno, por lo que te cuentan los demás, pero piensa que en mi caso, al final, porque yo, ahora también la situación es una, en 2022, pero hace 10 años cuando pasó todo esto, en 2012, 2013, cuando yo perdí la virginidad, salir del armario era mucho más complicado que puede ser ahora, por lo menos para mí, para mí lo era. Entonces, era algo que encima yo no comenté con nadie porque si dijeras que tengo mi primera experiencia y después la comento con mis amigos, yo no la comenté con nadie y pasar un año y todo lo que haya pasado era algo que se quedaba para mí. Entonces, al final, sí que vas con unas expectativas por una parte buenas de a ver esto cómo es, por otra parte va a ser un desastre, pero siempre muy diferente a lo que te imaginas. En mi caso, creo que cuando ya me vi en la situación, que además fue un poco inesperada, no fue algo como que estaba, que parecía que iba a pasar, fue con un amigo del instituto. Al final llegó, pasó, me sentí bien porque como decía Josué, al final es muy importante la confianza y en este caso la había, pero sí que fue muy diferente a todo lo que me había imaginado y pues fue un poco sobre la marcha, no tenía ningún tipo de pauta ni ningún tipo de educación previa para esto. Edu, ¿cómo te imaginas tú tu primera vez? ¿Estás instruyéndote? ¿Estás dejándote fluir? No, de hecho, es una cosa que quería decir antes del tema de eso, del porno y de, o sea, no hay cuentas que hablen de la virginidad, pero hay un montón de cuentas que hablan de sexo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Naomi Kaskent, por ejemplo, y yo no he visto todavía ningún vídeo, no digo que ella no tenga que hacer o este tipo de cuentas que sean como, oye, que si no, si no estás teniendo, si no estás preparado, no pasa nada. Y yo, por ejemplo, también me acuerdo mucho de las típicas charlas de instituto que venían, no sé qué, te explicaban anticonceptivos, enfermedades y tal, y yo sentía como que era, como que estaba dirigido a mis compañeros y a gente que ya estaba ahí con el tema y luego no se te paraban y te decían, oye, que si no, pues ya está, que no pasa nada, que ya llega, que no sé, ya llegará el momento o lo que sea. Y yo, mi primera vez, no sé, no me la imagino, yo creo, o sea, no me, no me planteé. No la tienes visualizada o idealizada. Claro, Eso yo creo que quita bastante presión. No sé, yo no la tengo, hombre, yo lo que espero es pasármelo bien y ya está. Hombre, no está mal, es lo que hay, claro, exacto. Y disfrutar, ya está. Y que disfrute la otra persona, que Josué lo ha dicho también. Claro, que si hay un tándem, a lo mejor es con muchas personas a la vez, ¿eh? Claro, pero en Rías es una opción. No se sabe, no se sabe. Entonces, yo no la tengo, no tengo ninguna, no sé, no tengo una cosa escrita que diga, oye, mira, quiero que sea así. No, no, yo como sea, como me venga, yo sí sé que, o sea, yo estoy seguro que va a ser con una persona con la que yo me encuentro a gusto y con la que yo estoy cómodo, así que el resto va a salir solo. Chaoko, en tu caso, ¿qué consejo podríamos dar a todas esas personas que también se declaren como asexuales y que se encuentren en una pequeña dicotomía, bueno, pues porque la sociedad les presione o se sientan todo el rato juzgados o juzgadas por esta condición? Pues simplemente que piensen que si lo hacen y no querían hacerlo, han hecho masking para hacerlo, para sucumbir a esa violación social que van a tener que lidiar eso pues durante toda la vida, con gran parte de ella. Es como fallarte en el activismo, básicamente, por complacer a otra persona pero a la vez te haces daño a ti mismo, no sé cómo decirlo. A ver, que hay gente asexual que sí que le gusta y que sí que está abierto a eso, pero hay gente asexual que no y aún así pues sucumben a esa presión. Y luego eso, pues... En tu caso, Chaoco, por ejemplo, o sea, vas fluyendo, quiero decirte, puedes un día cambiar de opinión, realmente creo que también a lo mejor, no sé si es importante pues eso, decir, oye, pues a lo mejor hoy pienso esto, mañana puedo pensar otra cosa y no pasa nada, o sea, o es una historia que tampoco tienes tú por qué justificar ante nadie, no sé, ¿cómo te sientes? A ver, yo siempre he dicho que soy asexual y siempre lo he sido, nunca he tenido atracción sexual hacia nadie, nunca me ha interesado tampoco el metesaca, por así decirlo, igual sí que considero que hay otros tipos de métodos de magreo y métodos sexuales que son mejores, o sea, que son mejores que sí que igual pues me atraen algo, que son, no sé, igual a mi modo social es como más, pues eso, más greo, es como las caricias y todo esto, pero nunca, o sea, como que siempre he sido igual así, o sea, no he sentido eso. O sea, ¿qué otros métodos tenemos de relacionarnos sexualmente fuera de lo normativo o de lo falocrático? Caricias, masturbación, como bien decía Miguel antes también que apuntaba a, bueno, que eso, que tu primera experiencia sexual no necesariamente tenga por qué ser la penetración, ¿qué más cosas existen? Te lo digo a ti, Chaoco, pero lo digo también aquí en la mesa. Pues yo qué sé, desde hacer piojito, cafuné, hasta pisar escrotos, yo qué sé. Sí, es bastante sexual. Literalmente. Podría ser una práctica sexual. Claro, Fran, han puesto el listón alto. ¿Qué más cosas? ¿Qué dice ahora? No lo sé, desde luego que la sexualidad es muy amplia y más, es que las posibilidades son casi infinitas y creo que en cierto modo se es virgen para todo. Se puede ser virgen desde hacerlo como una pareja, hacerlo con un trío, hacerlo en un sitio público, yo qué sé, es que las posibilidades son infinitas. Entonces, bueno, creo que es algo que es muy personal, que creo que cada uno tiene que establecer tanto cuál es su debut como cuál es, cuándo puede conseguir capir la virginidad al 100%, como lo quiera ver, como el sistema de puntos de resistencia. ¿Qué menciona abajo su E? Bueno, a partir de ahí, pues eso, es algo muy personal y yo animo a que la gente pues tenga su propia percepción y que hagan lo que quieran hacer sin preocuparse por el entorno. Cris, hay una cosa interesante que es que hay un estudio que termina que las mujeres se inician también antes en el sexo. las chicas mantuvimos relaciones, o sea, mantenemos nuestras primeras relaciones sexuales, el 49%, entre 14 y 17 años, sin embargo, este porcentaje es menor en chicos. ¿Hay más presión entre las chicas? O, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido tú en tu entorno? Yo siempre he pensado que hay más en los tíos por esa presión de si no follas no eres hombre. O sea, yo realmente nunca he tenido ninguna presión, de hecho, claro, al fin y al cabo soy la princesa de mi padre, mi madre, ¿no? Es como que nunca se me ha sexualizado y nunca se me ha forzado a nada, entonces, yo nunca he sentido esa presión. Sí que ahora la estoy sintiendo, pero por la edad, porque es como ya te va tocando, ya tienes 21, tienes que hacerlo, pero, bueno, yo pensaba que era más en los hombres, pero no lo sé. Chaoco, desde una óptica de género, ¿crees que las mujeres recibimos una presión mayor? Yo creo que esa estadística podía basarse en abusos sexuales, y no me gusta decir esto, pero posiblemente por presión, sí, o sea, con el tema también de tener hijos y toda esa movida, por ese lado igual sí, que es muy distinto. Miguel, hay una presión también respecto de la validación masculina en torno a mantener relaciones sexuales y nos explican cuáles son, o sea, cuáles son las relaciones sexuales en sí. Sí, yo creo que la presión siempre está ahí, es lo que, además, cuando, si estamos hablando de una visión heteronormativa, que era al final a la presión que yo me enfrentaba en esos años, yo la presión la tenía constantemente. Al final era, tienes que contar algo, tienes que tener alguna experiencia, o te tiene que gustar alguien, o tienes que haberte dado un beso con alguien, era una presión constante. Yo en esa época llegué a Madrid justo a estudiar y empecé en una residencia de estudiantes, que encima es un ambiente en el que era todo gente de la misma edad, pues en un momento en el que todo el mundo tenía sus historias y sus cosas y tú te sentías muy, muy presionado, o sea, yo que parecía que me estaban analizando lo que hacía en cada momento, o sea, ese ambiente a mí me reforzó todavía más la presión y sí que llegué a sentirme agobiado bastante. ¿Crees, Josué, por ejemplo, que las relaciones sexuales te dan algún tipo de estatus social? Creo que puede ser positivo y negativo, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, en mi adolescencia, que imagino que está un pelín alejada de la que puede estar alguien hoy, pero, claro, recuerdo que el tiaco que había tenido mucho sexo ya con sus 15, 16 años, ese tío era un mastodonte, si tú no habías empezado, bueno, ahí estabas, ¿no? Total. Si estaba bien el fútbol, pues mira, eso que llevaba, pero si no, regular. En el caso de las mujeres, yo sí creo que había más presión por parte de sus parejas si eran mayores, entonces yo recuerdo con mis amigas que tenían parejas mayores que había una presión alta y yo era un poco ahí como el amigo raro que normalmente decía, tía, lo si te da la gana, si te sientes ready y si esa persona crees que no te va a hacer bien, no lo hagas, pero sí que sentía que había presión y a la vez, curiosamente, depende de qué edad, si la mujer había tenido sexo antes, perdía un poquito de valor, yo me acuerdo hablando con los amigos, se podían dar ese tipo de conversaciones en la que se decía, está guay, es que está no, porque esta dice que está costó con no sé quién, ya se la tiró el Juli, era como, pasaba a un segundo nivel. También de llamar las guarras. Exactamente. Si una mujer tiene mucho sexo, es una guarra, pero si un hombre, eso yo lo he tenido siempre en mi infancia y de hecho, hasta yo he denominado a compañeras por que es horroroso y evidentemente, ahora me doy cuenta y digo, vaya mierda, pero es verdad que la sociedad te dice, no, como eres mujer, tienes que mantenerte pura, no. Claro. Eso es bastante misógino, claro, y es estructuralmente, o sea, socialmente es así. Y es duro que hubiera hombres que estuvieran rechazando a alguna mujer porque se comentara que ya había hecho su debut. Entonces era como, esta tía chunga, esta sucia. Tremendo. Edu, ¿cómo se vive esto? Tú que eres más jovenzuelo, tienes 19 años, ¿verdad? Sí. ¿Crees que, o sea, ha habido estas mismas, o sea, se han perpetuado estos roles en tu centro, por ejemplo? Sí, sí, o sea, yo he procurado por lo que he dicho. Genial. Nada ha cambiado. Sí, había bastante, después de 10 años seguimos igual, ¿no? Se siguen viendo cosas. Yo lo que he dicho al principio, intento rodearme de gente decente, de buena persona, de buenas personas, vamos. Pero, o sea, de lejos, o sea, sin duda he tenido amigos que han sido muy cabrones conmigo y que me han metido mucha presión de eso, de decir, pues eso, lo que he dicho antes, vamos, de hacerlo ya, tal, no sé qué, o incluso parejas, a veces me ha pasado también, de como de estar comiendo tranquilamente o estar tomando algunas cervezas o algo y empiezan a hablar y dos personas que son pareja empiezan a decirte, oye, pues mira, tal, nosotros lo hacemos así, y tal. Es que no me importa. Ah, que te describen su relación sexual. Claro, claro, y es como, es que no va de eso, es que el problema de la gente es que se creen que el problema es tuyo o que el problema está en algo que haces tú y no, simplemente es una decisión y ya está y es como, yo qué sé, pues el que es abstemio, que no bebe alcohol o el que... Sí, bueno, es que no es un problema, o sea, que decirte, mantener relaciones sexuales o no mantenerlas o de qué tipo no es ningún problema, ¿no? Claro, claro. Miguel, todo esto de lo que estamos hablando, fíjate, pues eso, tener problemas, no tenerlos, de cara a enfrentar la orientación sexual en la adolescencia, ¿cuál es la presión añadida a todo esto? Bueno, pues la verdad es que, bueno, yo en mi caso también creo que se juntaban muchas cosas, porque también yo antes digamos que era menos normativo que ahora, besaba 25 kilos más y estaba más alejado de una imagen más normativa, entonces se juntaba eso, se juntaba que yo no me aceptaba en mi orientación sexual, todavía no había hecho el proceso conmigo mismo y luego todo esto que estamos comentando, cuando decía, ahora tenía amigos que claro que me insistían, yo eso lo tengo, vamos, también lo viví, me acuerdo perfectamente, sobre todo mis amigos heteros, pues esta idea de que envíate con esta, con nada, no sé qué, si había un beso ya lo celebraban como si hubiera conseguido, no sé, un logro súper importante en mi vida, entonces se juntaba todo eso, como que muchas veces sentía que no confiaban en que yo a mí me fuera a llegar ese momento, o sea, muchas veces era esta sensación, como que una persona que ni siquiera te tomaban en serio, incluso te trataban con esa inferioridad de, bueno, nosotros estamos aquí en un punto, tenemos unas experiencias, también lo que comentaba de la gente dando explicaciones de lo que hacen o lo que dejan de hacer y tú te sentías muchas veces inferior, entonces yo creo que sumando el tema de la orientación sexual a todo esto, evidentemente era mucho más complicado y a mí me hizo mucho más difícil dar el paso y aceptarme como homosexual. O incluso, no sé si os habrá pasado también, pero a mí también me pasa es que me ha venido ahora. El tema de, yo tenía amigos que es como, les empiezas a contar, pues yo qué sé, conocí a una chica o ayer en la fiesta, ¿te acuerdas de tal? Y te lo has follado, lo prefiero. Sí, o te hacen el comentario, me ha pasado, claro, te lo has follado, o te hacen el comentario de qué más da si hasta, porque ellos saben que yo hasta que no me encuentre cómodo con esa persona pues no va a haber nada. Entonces, ellos siempre han tenido comentarios de qué más da si no vas a hacer nada. Es como que dejan a un lado el hecho de conocer a la persona, de estar cómodo con ella, que ya dan por hecho de qué más da si no vas a hacer nada. O sea, no la quieres para nada, por lo que hablamos también de eso de materializar. Anulando literalmente tus relaciones. Claro, sí, totalmente. Que si no son para ese para que son, ¿no? Exacto, exacto. Dentro del mundo religioso, a mí me interesa saber, o sea, del mundo cristiandad, ¿cómo se...? O sea, quiero decirte, por ejemplo, entiendo que el acercamiento no es lo mismo la aproximación que tienen unos u otros. ¿Cómo es el tratamiento dentro de la adolescencia o la, pues yo qué sé, pues eso, los 18, los 20 años? Joder, es que me imagino que depende de la vivencia de cada uno. O sea, el tema del tener que... que... entender tú que quieres guardar tu sexualidad, entiendo, para que una gente está impuesta y otra gente se la autoimpone porque quiere. O sea, yo tomé una decisión cuando estaba en mi adolescencia de que yo creía que el sexo no era algo meramente físico, no era ese aquí te pillo, aquí te mato, que decían, o un intercambio meramente de fluido. Yo pensaba que era más. Entonces, yo lo llevé bien porque estaba convencido, quizás algo parecido a lo que dice Edu, de que yo quería hacerlo y quería experimentar mi sexualidad con alguien que me conociera, me amara y... y pudiéramos respetar la vulnerabilidad de ambos en seguridad. Entonces, yo esa parte la llevé bien. Entiendo que para mucha gente eso de tener que ser virgen forzado acaba llevándote a lo que decía antes, el riesgo de ver el sexo como algo sucio, algo nocivo, algo oscuro, lo cual, en última instancia, te va a impedir disfrutar de él mañana cuando sí que puedas. Pero el sexo como visión cristiana es algo espectacular, es un regalo que el ser humano tiene para disfrutar. Yo diría que el sexo no creo que sea algo meramente físico, creo que es algo que conecta al ser humano de forma integral, física, emocional, espiritualmente y por eso desde la fe cristiana se defiende que el sexo ocurra en un contexto en el que hay amor, en el que hay aceptación, en el que estoy seguro, en el que de hecho se habla normalmente de una entrega generosa, de yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí y en eso ocurre una sinergia especial. De hecho, hay mucha gente que habla del sexo como sincronización, tú usabas antes una idea parecida y me parece bonito. Entonces, creo que depende del contexto, pero en el cristianismo el sexo es espectacular, tío. De hecho, hay un libro en la Biblia únicamente sobre sexo que se llama Cantar de los Cantares. ¿Cómo? ¿La carta? En la Biblia hay un libro que se llama Cantar de los Cantares y es exclusivamente de sexo, tía. La gente no lo sabe. Anotamos la Biblia, te encuentras muchas cosas. Muchísimas cosas, Inés, te sorprendería. No, no, lo sé, lo sé, si yo he tenido seis años de cristiandad en mi vida. ¿Y qué tal se dio? Hombre, pues de los seis a los doce no hablábamos de estas cosas. No, solamente, pues yo qué sé, pues pasábamos el cepillo y decíamos, joe, dos euros me ha tocado. Una cosa, Chaoco, ¿cómo se sortean las conversaciones de sexo en la era hipermoderna? Porque, fíjate, yo creo que es una cosa como bastante recurrente en cualquier entorno social en un momento determinado. Sí, y a veces cuando la gente se entera que eres asexual o tal, como que reprimen algunos comentarios o directamente cortan la conversación. Todo por ignorancia, básicamente. Pero a mí, o sea, cuando alguien habla sobre sexo no me importa, o sea, no es algo que me incomode, pero a veces hay actitudes que sí que me incomodan cuando la gente se pone, yo que sé, premios en sí por haber tenido un montón de parejas sexuales o por haberlo hecho así, o sea, es como, es muy triste que tu vida se base solamente en esto, pero bueno. Ni por muchas, ni por pocas, ni intermedio, o sea, quiero decir, la validación en torno a la sexualidad es bastante, sí, bueno, pues insuficiente e infantil. Fran, vamos a hacer una pequeña ronda final de algunas cosas que se nos hayan quedado por comentar, incluso, bueno, pues que a través de vuestra experiencia también podáis, yo que sé, pues ilustrar a alguien que nos esté viendo, que vivan sin presión, que el sexo luego es, pues al final en realidad, pues es bastante decepcionante, lo que queráis. Bueno, pues yo, por si a alguien le sirve mi experiencia, antes de perder, antes de mi debut, oye, me encanta que hayamos transformado este concepto. Sí, 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 es un concepto que ya lo vamos a patentar. El caso es que tuve dos posibles debuts en los que los dos me eché atrás. En uno fue porque conocí a una chica y al rato, a las dos horas, estaba en su piso, ¿cómo sería yo de ingenuo que me dijo era carnaval y iba a maquillar? Me dice, no, vente a mi piso que quiero que me vaya sin maquillaje y me lo creí. ¿Cómo sería de ingenuo? Entonces ya, bromas apartes, fue muy rápido todo, yo tenía 22 y dije, puff, a ver, tenía idealizada lo de las películas románticas de que tenía que ser especial y tal y esto, tener muchas cosas pero especial cero y recuerdo que me eché para atrás y luego otra vez conocí a otra chica que eso sí fue mucho más despacio pero una noche, salimos con más amigos, nos emborrachamos, tuve otra oportunidad de otro debut pero conmigo muy borracho y yo tenía la idea del romanticismo, tampoco dije, bueno, no, en otro momento tal, me eché atrás, pues no hubo más debuts ahí y ya pues me esperé, yo aún así seguía pegándome tortas pero era como Josué o como Edu, perdona, es que no le había la pegatina, esos muchos nervios, de que yo tenía convención de yo me tengo que sentir a gusto, tengo que sentir que es el momento y tengo que sentir que es ahora y bueno, pues ya la tercera coincidió con lo de que vino la vencida, de que se juntaron todos los astros, yo lo vi claro y fue ahí, me siento orgullosa y para terminar simplemente quiero decir con esto, ¿la otra persona había debutado sexualmente también? ¿Ya previamente? Ella sí había debutado, yo no. ¿Y te acompañó en todo ese proceso? Sí, mira, hay una necesidad muy interesante que es que cuando íbamos a empezar le dije su nombre para llamarla y dice, ¿qué? Es que te he contado una cosa y ella se quedó blanca y le dije, pues mira, le desvelé el pastel y me dice, ah, bueno, si yo es que pensaba que me ibas a decir que tenía una enfermedad de remisión sexual o algo, es verdad y me dijo, no te preocupes, yo tampoco tengo mucha práctica y ya está, fue lo más natural del mundo y esa imagen que mis compañeros han dicho de que te ridiculicen y de tal, te meten en la cabeza que la vas a liar, que es muy complicado, que no sé qué, yo iba a comir cosas y con que a lo mejor lo estropeaba todo y fue una tontería. Entonces, es algo muy nuestro, es algo que tenemos que definir nosotros, qué entendemos por virginidad, cómo queremos que sea y cuándo queremos que sea y creo que tenemos que defender nuestra libertad de que la hagamos cuando queramos, por mucho que diga misa a nadie, en mi opinión. Pues muy bien, Frank Cariño, pues bien dicho. Edu. No, yo simplemente pues decir eso, poner el lacito con eso de si hay alguien viendo esto, que tenga presión por todas estas cosas que hemos dicho antes, familia, amigos, lo que sea, que no hay prisa, que yo creo que queda bastante claro, que no es necesario hacerlo ya y con la primera persona que te propone hacer algo y ya está y que tampoco hay que jugar la vida como si fuese un videojuego e ir desbloqueando logros, que hay que vivir normal y a tu ritmo y ya está, eso es. Miguel. Vale, bueno, pues yo por terminar un poco siguiendo el punto de vista que ha aportado, pues decirle sobre todo a aquellas personas que todavía no hayan hecho pública su orientación sexual, sea la que sea, que no se esfuercen, que no tengan esa relación, sea la primera o sea la que sea con cualquier persona y que se dediquen tiempo a ellos, que las cosas de su momento y que nada está bien ni nada está mal, lo que está bien es lo que a ti te hace bien y eso siempre tiene que ser lo más importante. Uy, pues qué bonito, Miguel, pues efectivamente, cariño. Chaoco, dinos algo. Pues, ya está todo dicho, que no hace falta hacer el metesaca para hacer alguna práctica sexual, sino hay un montón, un abanico extenso de prácticas sexuales y seguramente mucho más divertidas y que nadie se vea obligado ni haga masking en hacer lo que la sociedad dicta mira, eso sobre todo y a su ritmo cada uno, esto no es una competición. Josué. Diría un par de cosas, diría en primer lugar que tu sexualidad no te define y se lo diría a cualquier persona que nos esté escuchando no te define, eres, tienes un valor infinito por encima del sexo que hagas o dejes de hacer. Ni el sexo ni tu profesión. Ni tu profesión. Aquí en Madrid somos muy dados a decir no sé quién, tal, abogado. Pues no, tampoco. El que tengo aquí colgado. Sí. Y en segundo lugar hay una asesóloga que me gusta mucho y ella siempre dice conócete, quiérete y luego si quieres te compartes. Y me gusta mucho la idea, entonces animaría a cualquier persona que nos escuche a conocerte, que lleva tiempo conocerse a uno mismo y ver quién eres y estas cosas. Luego quererte porque quererte también es difícil una vez que conoces y dices esto podría ser diferente y cuando te conozcas y te quieras no querrás exponerte a cualquier desgracia o desgracia que vaya a tratarte de forma inapropiada. Entonces te diría conócete, quiérete y después si quieres te comparte. Sí. Yo quería utilizar una cosa que es que es que es un tema... Sí. No, pero eso que has dicho que me parece muy importante lo de conócete. Que es que yo tengo una... pero es que me estoy acordando de una persona en concreto que siempre me está sacando el tema que siempre me dice que cuando empieces no vas a poder parar. Y yo digo bueno, igual es que tienes un problema de ninfomanía o algo así. Igual eso eres tú. Y siempre te insisten como no, pues es que mi experiencia es la de generar. Es que tú cada uno es un mundo y ya está. Y lo que vas a vivir es tú y eres tú y ya está. Y con la persona con la que estés. Ya está. Sí, sí. Ahí estoy. A mí me han dicho también lo de cuando rompas ya verás. Cuando rompas estos términos. Cuando rompas a follar esa frase. Cuando rompas a follar como si fuese eso en un acantilado. Es que es mentira. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, yo diría lo primero. Una cosa que no os he comentado que es que a mí me ha llegado también a decir cuando digo que soy virgen pero te masturbas. Como si no pudieras disfrutar de ti misma que sí, me masturbo y es totalmente... O sea, son dos cosas diferentes. Y bueno, por decir... A mí también me pasó. He tenido oportunidades con gente que podía haber merecido la pena pero por la presión de ir rápido de... Yo también me pasó que de repente me vi en su cama durmiendo con él y fue como... ¿qué hago aquí? Que yo al principio estaba como cómoda entre comillas pero luego con el tiempo dije no estaba cómoda en ese momento. O sea, estaba ahí con él por pura presión social de como el chico además me hacía mucho la... Decía mucho la frase de cómo no me va a gustar este chico porque era un chico guapo andaluz que encima a mí me flipan los andaluces tal. Era como... Me estaba autoengañando a mí misma de como es un chico majo tal no sé qué te tiene que gustar y es como... No. Entonces, sí que todas las experiencias me han presionado mucho a día de hoy pues hace poco he conocido a alguien y tengo mucha presión y bueno, ha salido mal pero he tenido mucha presión a la hora de cómo le digo que soy virgen cómo me relaciono con él porque tienes mucha presión y le diría a la gente que trate de quitar la importancia de que no pasa nada que ya llegara el momento que lo hagas con alguien cómodo porque si no... Yo ahora estoy un poco traumatizada con esa experiencia de haber dormido con alguien que era un desconocido. Es como... Dormía abrazada liándome con alguien que estaba diciendo ¿qué es esto? Entonces, no recomienda a nadie esa experiencia entonces relax ya llegará y a disfrutar cuando haya que disfrutar y ya está pero que no pasa nada que no eres un bicho raro y yo con la comedia me está haciendo mucho bien a contarlo porque me siento como ya está esto soy yo y ya está y le quito mucha presión gracias a la comedia. O sea, que en el fondo de los fondos y por concluir chicos hay una cuestión aquí que está íntimamente ligada con nuestras experiencias efectivamente traumáticas entonces a cuantas más podamos evitar muchísimo mejor dicho lo cual la única forma que tenemos de tratar desde el respeto en nuestro cuerpo es también hacerlo con los del resto consensuar comunicar importantísimo y bueno que una cosa que se viene repitiendo en los últimos programas es que no le importas a nadie más que a los seres queridos quiero decirte que te importe más bien poco o nada los comentarios que te puedan llegar a hacer porque efectivamente esas personas como comentaba Edu que son bueno pues proyecciones de lo que debería de ser la vida no tienen por qué no tienen por qué ser así por supuesto comunica tu gritación sexual si te apetece o no lo hagas pero sobre todo pues vive aunque sea un poco frase de taza pues vive tu sexualidad libremente y sin ningún tipo de bueno pues de tabú y de puerta y comunícala insisto cuando te venga bien Miguel Chaoco y compañeros aquí de la mesa Fran Edu José Cris muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy a ti que nos sigues desde casa mucho amor mucho respeto siempre estamos en ello y síguenos en nuestras redes sociales querida como no pues hija para comentarlo y déjanos por aquí pues tus pareceres como has vivido tus experiencias adiós amor esto fíjate esto es intergeneracional